Vamos a darle paso ahora a Vanina, no paramos acá en la mañana a Telero Federal. Vanina, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a este martes. ¿Cómo está? ¿Te asomaste ahora un rato? Sí, y está lloviznando permanentemente. Ah, sí. O sea, es... Es como decirte, un día de otoño. Claro, es cierto. La sensación es esa, es un día de otoño. ¿Qué me trajiste hoy? Mira, hoy algo que es linda con el terreno de Cococho o de Juan Mario. Porque como no tenemos problemas en Argentina, se nos suma otro. Otro más. La capa de ozono, el agujero de ozono sería el más grande medido desde el 2015. Ay, ay, ay. ¿Qué consecuencia puede traer esto? O sea, el adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Argentina. Mira, vamos a ver qué han relevado los estudios que se han hecho hasta ahora. Dale, contame. El agujero de ozono, vamos a definir qué es, es el adelgazamiento de la capa de ozono que se produce sobre la Antártida. Entre la primavera y el verano puede abarcar también a Sudamérica y especialmente el sur de la Argentina y Chile. Como ocurrió el jueves y el viernes últimos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se sospecha que el agujero de ozono de 2023 podría ser el más grande desde 2015. En la primera semana de octubre podría avanzar nuevamente sobre el territorio argentino, aunque todavía no está confirmado. Según señaló a Infobae, la comunicadora del servicio, Cindy Fernández. O sea, está en observación. Al reducirse la protección por la capa de ozono, se aumenta el riesgo de daño para las personas ante la exposición a los rayos ultravioleta del sol. Por eso se necesita usar sombrero, anteojos de sol adecuados y protector solar. De acuerdo con el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copérnicus de la Unión Europea, el agujero de ozono antártico de 2023 ha tenido un comienzo temprano. El seguimiento permitió detectar un desarrollo más temprano que la media en agosto de 2023 y alcanzó rápidamente un área de más de 16 billones de kilómetros a partir del 29 de agosto. La columna total de ozono se expresa habitualmente en unidades Dobson. Cuando esos valores están por debajo de las 220 unidades, se habla de la presencia de agujeros de ozono. Se le llama así porque en las imágenes satelitales el área se ve de forma circular. Cuando el área del agujero aumenta el extremo sur de Sudamérica, puede quedar bajo la influencia de masas de aire pobres en ozono provenientes de la Antártida. Los valores mínimos de la columna de ozono han sido inferiores al promedio durante gran parte de julio y agosto, pero ahora están volviendo a valores más típicos a medida que aumenta el área de agujero de ozono. O sea, esto es una foto de lo que está ocurriendo ahora. Y el seguimiento que está realizando el Servicio Meteorológico. Sí, y uno no es consciente. Viste que uno no es consciente de lo que significa eso. Vos lo leí, lo decís, ah, y? Pero es peligrosísimo. Y sí, lo que pasa es que tenemos otros problemas. Claro, sí. Como cómo lograr que alcance el sueldo, cómo llegar a fin de mes. Entonces, viste, ese tipo de problemas pasan a otro plano. Pero es como decís vos un tema de salud y de medio ambiente. Es de salud, es de salud, tal cual. Y uno además no adquiere la protección que corresponde, viste, todo el... Bueno, ya sabemos lo que pasa con el sol y los rayos y todo eso. Las consecuencias se ven de acá a un tiempo. Sí, por eso es importante que lo cuentes para que lo sepamos. Así es, por eso me parece importante y lo traje hoy. Claro, claro que sí. Manny, te mando un beso enorme. Otro. Chau, chau, nos vemos. Hasta mañana.